buenos días a todos bienvenidos al canal de lord guzman al castillo de lord guzman hoy como estáis viendo detrás mía tengo un dragón de fondo en mi canal porque los dragones hacen lo mismo que determinadas personas que es echar flamas por la boca incendiar hoy vamos a hablar de los flamers y de los haters y por qué vamos a hablar hoy de los flamers y de los haters vosotros diréis bueno lord guzman nunca se ha prodigado por crear polémica o meterse en este tipo de historias bueno pues vamos a hablar de los framers y de los haters porque he recibido el enésimo ataque personal en la comunidad de google plus y ya me he cansado así que hoy voy a hablar de vosotros de esas personas que sin aportar nada sin crear nada se dedican a ir en busca de los que si aportan y si crean en la medida de lo posible lo poquito que crean y lo poquito que aportan a atacarlos directa o indirectamente directa como han hecho hoy o indirectamente como en otras ocasiones tanto a mí como a otros muchos que estamos por aquí que aportamos partida reseñas entrevistas y otras historias hoy yo reconozco que me he equivocado y desde aquí porque si algo tengo es que soy una persona que soy consciente de lo bueno y lo malo que puedo hacer hoy me he equivocado me he equivocado porque estoy entusiasmado porque estoy emocionado porque este jueves voy a entrevistar por fin a un gran amigo a una gran persona y a un gran rolero en mi canal como es yo ser ya tengo un buen una buena batería de preguntas de mi propia cosecha qué le voy a hacer a yo ser en plan a gusto aquí en mi canal y simplemente quería saber si alguno de vosotros pues tenía interés en preguntarle algo específico que a mí se me pudiese escapar pero resulta que esto ha molestado ha molestado he ido a la una de las a la comunidad en la que he empezado a jugar en esto he preguntado allí si alguien quería aportar alguna pregunta para esta entrevista y me han atacado de manera personal además absurdamente me han atacado absurdamente diciendo que yo estaba spameando mi canal ya veis un canal con 140 suscriptores un canal que no monetiza sus vídeos y un canal que lo único que fomenta es el buen rollo y me dicen que estoy spameando pero de qué me va a servir a mí spamear mi canal ustedes qué creen que yo vivo de esto de del castillo de los guzmán a ver si os creen que soy el rubius o oh my god del rol qué cosa más absurda qué cosa más triste tío venir a un tío a decirle no es que estás spameando y tú qué estás haciendo en tu casa tío esperar a que alguien haga algo por la comunidad para ir y atacar esa es tu aportación a la comunidad esos son los framers gente que crean conversaciones o bueno mejor dicho estos son los haters la gente que viene con su odio a intentar atacar a los que aportamos algo poco o mucho pero a los que aportamos algo a la comunidad los haters todo me todo me molesta si subes una partida y no te riges al 100% en el sistema te odio hater si intentas decir que vas a hacer una entrevista con alguien y pides apoyo a los demás te odio hater si subes un chiste errorero le busco el lado negativo como que tú eres un cabrón y un hijo de puta y un machista y te lo digo hater si si te lo estoy diciendo a ti directamente wheel of steel eres un hater pero digo yo aportáis algo a la comunidad aparte de eso subís partidas hacéis reclutamiento hacéis algo por la comunidad de rol por hangout aparte de entrar a saco en la gente que aporta poco o mucho y atacarles no sé porque yo llevo poco tiempo en la comunidad pero en el tiempo que he estado no he visto muchos acortes tuyos en forma de partida supongo que tendrás tu grupo tendrás tu grupo y jugarás con ello de manera constante y no te voy a a juzgar por ello porque yo también tengo el mío un grupo de rol de mesa sin embargo te he visto aportar muy poco con la comunidad me da igual que me dejes aquí 200 millones de dislikes eres feliz además yo sé que este vídeo va a tener muchísimo dislikes pero no me importa porque me voy a quedar tela de gusto compadres me voy a quedar tela de gusto porque yo ya estoy cansado de ustedes y de los flavors de aquellos que crean conversaciones y te atacan de manera indirecta don't fuck the system y cosas por el estilo sí, sí esa es la aportación magnífica que hacen a la comunidad crean rol no crean partida no creo ahí una conversación vale incendiaria para meterme con la gente que sí aporta partidas y que sí busca un ratito de su vida para atraer algo a la comunidad esos son los flavors los haters y los framers ya habéis conocido estos dos tipos de personajes tan maravillosos y tan geniales que tenemos en la comunidad tanto de Google Plus como en otras de la vida pues nada simplemente quería primero pedir perdón por haber hecho según vosotros un spameo indiscriminado de la entrevista de Jocelyn en el canal de Rol por Hangout creedme que no va a volver a suceder y no va a volver a suceder porque no voy a volver a publicar absolutamente nada en la comunidad de Rol por Hangout salvo los reclutamientos cuando no tenga jugadores suficientes para mis partidas el resto va a ir a mi a mi muro privado y el que quiera pues que me siga los que yo sé que me siguen pues lo van a ver allí pero yo ya estoy cansado de aportar en una comunidad que lo único que hacen es atacar y como me atacan pues me defiendo yo podría haberme quedado callado podría haberme quedado callado y no haberte contestado ni a ti ni haber contestado al otro muchachito que ha venido a atacarme pero yo no soy una persona cobarde no soy una persona que me vaya a quedar callado no soy una persona que que huyo a los enfrentamientos puede que esto me cueste un buen número de suscriptores puede que esto me cueste un montón de delay pero me da igual y me da igual porque yo vengo aquí a aportar a jugar y a aportar pero no a aguantar niñatos aguantar niñatos que la aguanten en su casa sus padres o sus novias o sus mujeres pero yo no tengo por qué aguantaros ni a ustedes ni a ningún otro hater o a ningún otro fleme que venga a atacarme venid que yo soy un lord con una armadura y un castillo y mis defensas y si me atacáis responderé y ahora quitándole un poquito de fuego al asunto mañana martes por la noche voy a grabar un one shot muy 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 heavy vamos a intentar darle un poco de risa al asunto vamos a intentar olvidarnos de este tipo de historias vamos a reírnos mañana lo vais a pasar pipa tengo un elenco de jugadores bastante bueno preparado para la ocasión y y voy a seguir aquí al pie del cañón voy a seguir aquí así que no van a poder con lord guzman ni con el castillo de lord guzman eso por descontado nos vemos en siguientes vídeos del canal esta vez volverá el tono normal y habitual del canal de lord guzman quiero que me perdonéis por la seriedad y la dureza de este vídeo y quiero que entendáis por qué lo hago pero ya llega un momento en el que a uno se le infran las narices por no decir palabras mal sonantes que puedan oírse en horario infantil así que nada a todos mis seguidores gracias por seguir ahí a los hate y a los flamer ya sabéis ahí están mis murallas venid intentar derribarla si es que podéis y nos vemos en siguientes vídeos en el canal de lord guzman como siempre digo si os gusta like no tenéis por qué hacerlo si no queréis aquí nadie obliga a nadie a hacer like y para ver mis vídeos mis partidas simplemente os podéis suscribir que yo seguiré compartiendo rol con vosotros rol que no odio ni flame nos vemos en siguientes vídeos hasta luego